hola buenos días bueno acá estoy en mi versión del paleoblog pero en español así que bueno hoy es día 1 a pesar de que empecé la dieta paleo en realidad hace unos hoy es mi quinto día en realidad pero voy a empezar a hacer los blogs hoy así que bueno día 1 acá estoy por resucionar antes de irme al gimnasio tengo los banana pancakes de banana que sólo lleva recuerden dos ingredientes sólo huevos y banana y para esto se una banana y huevo nada más y lo otro que ven ahí que eso bueno no lo van a conseguir ahí igual es algo nuevo que probé ayer por primera vez para reemplazar la mantequilla de maní porque no es paleo en realidad la mantequilla de maní entonces dije bueno a ver quiero una alternativa paleo y quise probar esto porque estaba entre la de almendra y las de almendras y esto es como semillas de girasol creo que es como está hecho con semillas de girasol y sinceramente no me gustó para nada o sea la voy a terminar porque me salió bastante caro este frasco pero si no 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 sé no me gusta hay gente que le gusta que le parece rico pero no para mí así que la próxima voy a comprar la manteca de almendras sé que en argentina esas cosas no se consiguen así que no sé qué decirles por ejemplo en este caso si estuviera allá lo que haría es en vez de esa sunflower butter bueno eso eso pondría frutas por ejemplo no sé frutillas o cualquier fruta de estación que tengan en realidad a mí personalmente a mí me gusta comer frutas con el desayuno así que digamos que lo podría reemplazar con eso porque para ustedes me dijeron pero da opciones así con cosas que se consiguen acá y bueno sé que hay muchas cosas que acá se consiguen que allá no entonces les voy a tratar de dar como alternativas para que puedan modificar la dieta y sigan comiendo sano no así que bueno bueno chicos los veo para el almuerzo vuelvo a hacer blog así les muestro lo que como que besito chau chau hola gente cómo están bueno acá les voy a mostrar mi almuerzo del día de hoy y voy a estar comiendo bueno acá tengo tuna atún como dicen en argentina atún tratan de que no sea bueno con aceite obviamente en agua lo más natural posible después tengo acá es como guacamole que le dicen acá que sería palta es palta creo que tiene cilantro un poquito de cebolla que más que más tiene y tomate me parece tengo que buscar la receta este no es hecho no lo hice yo no es hecho en casa lo compré en el supermercado pero bueno voy a tratar de conseguir bien la receta y voy a tratar de hacer el mío nunca nunca hice guacamole yo misma así que me encantaría probar después acá tengo esto que acá le llaman salsa o pico de gallo le llaman que es tomates así cortaditos jalapeños que bueno no creo que en argentina se consigan jalapeños es un pimiento bastante picante así que y sé que en argentina en general a la gente no le gusta lo muy picante así que a mí siempre me gustó pero bueno era como un caso especial digamos pero bueno no importa le pueden supongo que si algún pimiento le pueden poner estaría bien y cebollita cortadita eso es básicamente hay cilantro cilantro también eso le da un buen sabor me encanta y después lo otro es como un omelette digamos usé un huevo nada más uno solo con la yema con todo no después también pimientos que bueno morrones como dicen allá que más champiñones un poquito le puse espinaca y nada más me parece que eso es todo lo que tiene así que bueno este va a ser mi mi almuerzo olivianito como ven y bueno espero que les guste y los veo de vuelta para la cena no voy a bloquear los snacks porque si no es como demasiado así que bueno y otra cosa quiero que me digan si les gustan los blogs de paleo así todos los días o si quieren que haga uno por semana como mostrando más o menos lo que lo que comí pero no plato por plato háganmelo saber pero si los snacks no no se les va a mostrar les voy a les cuento ahora a la media mañana me comí unas nueces que se llaman macadamia no creo tampoco que se consigan allá pero las pueden reemplazar por cualquier nuez o almendra sé que es caro todo eso ya pero con que coman un snack que sea algo sano o sea fruta cualquier una fruta está más que bien así que no tienen por qué incluir nueces sé que por lo menos cuando yo vivía ya era carísimo así que si no no pueden comprar eso no se hagan problema con que coman una fruta lo que sea así natural digamos no ya está bien así que bueno bueno chicos los veo para la cena y así les cuento lo que voy a cenar los veo luego chau hola gente bueno acá estoy haciendo la última parte de mi paleo blog del día de hoy y bueno esta es la cena les voy a mostrar lo que voy a cenar me hice una muy simple ensalada con nada más pepinos y tomates cherry nada más eso nada más no le puse ningún dressing ningún condimento digan bueno condimento déjenme mostrarles esto condimentos así como esto o sea sin azúcar y sin cosas agregadas si pueden poner pero lo que no pueden es esos dressings como no sé ranch y esas cosas no eso no se puede lamentablemente es una de las cosas que más me cuesta a mí no ponerle dressings a las ensaladas me encanta como vegetales un montón pero me gusta siempre como poner algún dressing algo para que le dé más sabor y eso no se puede en la dieta paleo porque bueno nada nada procesado se supone que uno debe que uno va a comer así que no nada de dressings y como plato principal digamos tengo pescado estos son filet de merluza de merluza me encanta y con salsa la misma del pico de gallo que comí hoy al mediodía bueno de vuelta y guacamole lo mismo de mediodía eso se van a dar cuenta a medida que vayan siguiendo mis blogs y si ya me siguen en instagram ya saben que soy loca fanática de guacamole y la salsa casi todos los días como eso casi todos los días como que en algo lo tengo que poner me encanta me encanta estoy como adicta y bueno pero bueno es es sano así que no hay problema se puede y de postre que no les voy a mostrar acá no quiero ir a abrir la heladera ni nada voy a comer unas frutillas compré frutillas en el supermercado fresas no sé depende en qué país me esté mirando ahora fresas frutillas en argentina eso va a ser mi postre así que bueno como ven todo comí así bien sano natural hoy el día de hoy y así es cada día de la dieta paleo por eso no es fácil de hacer me olvidé de mencionar en el café que tomé esta mañana no no tenía ningún creamer creamer son esos como esos no sé como una crema que le da como sabor que que hay de varios de avellana de vainilla esas cosas no no se puede nada de eso lo cual es bastante difícil para mí porque me encanta pero nada más le puse leche de coco que sé leche de coco y almendra o lo que sea sé que en argentina no sé en argentina al menos si me están mirando en estados unidos y hablan español y viven en estados unidos bueno eso lo van a conseguir pero en argentina sé que no se consigue así que en ese caso lamentablemente si quieren hacer paleo paleo van a tener que tomar el café negro o sea sin nada lamentablemente el cual a mí al menos a mí no me gusta para nada el café solo pero bueno y si quieren romper un poco paleo porque no soportan el café solo van a tener que tomar café con leche pero recuerden que el lácteos no se puede en la dieta paleo así que estarían como rompiendo la dieta pero bueno si no queda otra si no pueden tomarte pero eso vamos a hablar mañana del desayuno así les explico mejor así que bueno les mando un beso enorme y no se olviden de suscribirse si no lo han hecho todavía y bueno estén atentos para otro otro blog mañana ok un besito y los veo pronto chau 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 chau